Con tus tuits positivos, con absolutamente toda la oposición agradeciéndote tu gestión, con los anteriores gestores agradeciéndote cómo estás haciendo las cosas y creo que eso hay que felicitarlo y también que el resto de los políticos tomen un poco de ejemplo. Unidad absolutamente para todo el mundo. Yo te lo agradezco, pero reconoce que tú también hablas un poco desde el cariño. Yo desde el cariño, pero soy muy objetiva. Bueno, voy a preguntar en la mesa si alguno no está de acuerdo con esto. Yo no hablo desde el cariño porque no nos conocemos. Pero he dicho alguna mentira, perdona, he dicho alguna mentira que hasta Rita Maestre te ha felicitado. Pero es cierto que nosotros no tenemos competencias sanitarias, pero tenemos de verdad una competencia que es muy importante en estos momentos con la gente que está metida en sus casas. Que es la competencia de los ayuntamientos, somos los más cercanos. Y por tanto de transmitir confianza, transmitir tranquilidad en la medida de nuestras posibilidades. Y luego lo de efectivamente los alcaldes fue extraordinario, pero no es tanto mérito mío como mérito suyo. Es decir, ellos fueron los que propiciaron esa reunión, los que desde el primer momento me llamaron para apoyarme. Y sobre todo los que entendieron que en estos momentos, en la situación más dura que hemos vivido muchas generaciones en la ciudad de Madrid, y lo mejor que podían hacer como alcaldes, porque una vez tú eres alcalde, ya lo es para siempre, era precisamente mostrar a los madrileños que al margen de partidos y de ideologías debemos estar en estos momentos unidos frente a esta pandemia. Y por eso también valoré, como dices bien, Isabel, muy positivamente lo que hizo Rita el otro día en el Pleno. Yo creo que tuvo una altura institucional realmente digna de subrayar y muy resistida. Es que eso es lo que necesitamos, personas ante todo, además de políticos. Gracias alcalde por haber estado con nosotros y a seguir ahí muy de cerca a la noticia y en primera línea. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues da gusto, es verdad, hablar de la situación. No le he podido preguntar por el deporte, perdóname Galeacho, ya nos enteraremos si podemos salir a correr o no. Aún siendo terribles los datos, hoy hemos tenido la cifra más baja de fallecimientos. Una bajada de 155 personas respecto al día anterior. También baja el número de casos confirmados y se incrementan las altas. Buenos datos, compañero. Muy buenos datos y novedades. Entre esas novedades, la ampliación del estado de alarma. Dos semanas más de confinamiento, lo que significa que permaneceremos en casa al menos hasta el 9 de mayo. Seguiremos pudiendo salir para ir al supermercado, la farmacia o trabajar el resto del tiempo en casa. Pero ojo, porque hay cambios. Los niños comenzará en breve la desescalada del confinamiento. Los primeros en salir a la calle los niños. Será a partir del próximo lunes 27 de abril. El presidente no ha dado muchos detalles. Hoy se ha debatido con las autonomías y se sabe que esas salidas serán puntuales y con restricciones. ¿Qué es lo que se sabe? En principio estaríamos hablando de niños menores de 12 años, no de adolescentes. Más adelante ya se valorará que salgan los niños hasta 14 años. Tendrán que salir con un adulto con el que mantienen el confinamiento, madre o padre, nunca con el abuelo. Y no podrán mantener contacto con otros niños. Los grupos máximos de tres, ¿cuáles son las dudas? Tendrán que usar mascarilla. Tampoco sabemos cuánto tiempo podrán permanecer fuera del domicilio. Ese plan se analizará el martes, se aprobará el miércoles en el Congreso, conforme al criterio de los técnicos. Y se va a consensuar con las comunidades. Estas son las medidas que se han adoptado. Hay otras que ya se barajan y que están sobre la mesa. La salida de los adultos a correr será posible de forma individual cuando la salida de los mayores a pasear. Y además, las diferentes comunidades autónomas ya piden que esa desescalada sea según los territorios y la afectación del virus en cada una de las autonomías. Pero sin duda, hoy todas las familias pensando ya que se van a poder y cómo sacar a sus hijos de casa. Y me imagino que cuando la familia es numerosa y tienes 10, 11 o 12 hijos, pues tela, ¿no? Es que estamos viendo detrás a una familia que estoy deseando saludar. Son 11 niños en casa, todos con coronavirus, incluidos los padres. O sea, son 13 en total. Buenas tardes, gran familia. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es que solo de decir 11 hijos ya me entran escalofríos. Y sobre todo en una situación así. Lo primero, ¿cómo estáis? Muy bien. Mejor, mejor, bastante mejor. Gracias. Al estar todos confinados en casa, uno se infectó y al final todos, los 13, habéis estado contagiados. Habéis convertido, supongo que el piso, en un hospital. ¿Cómo os habéis arreglado? Pues mira, pues yo creo que como la mayoría de familias de este país, como puedes, cuando nos dieron el positivo de mi mujer, que fue la primera, pues ya prácticamente estábamos casi todos, yo por lo menos ya estaba fatal y algún niño empezaba ya a dar algún síntoma. Con lo cual, el confinamiento ya era imposible y nos preparamos para pasarlo en familia y atravesarlo juntos. Qué complicado, Irene. Supongo que estáis acostumbrados como familia numerosa a organizaros, pero claro, no es lo mismo organizarse en una situación normal que en este confinamiento que estamos viviendo. Es verdad, es verdad. Tienes que tener mucha paciencia, considerar que hay que tomarlo con mucho humor. También hemos tenido muchísima ayuda de nuestros hijos mayores y de toda la familia y de mucha gente que nos quiere, que se agradece un montón, porque en estas circunstancias nosotros solos no podemos. Oye, estoy viendo a los hijos pequeños y mayores y es que no pueden ser más responsables y más formales. Si están como están ahora, qué suerte tenéis. Están bien educados. No siempre es así, pero sí que son muy buenos. Parece ser que ya los niños van a poder salir a la calle, lo hablábamos con el alcalde, ayer lo decía el presidente. ¿Cómo os vais a organizar? Porque, claro, por lo que han dicho, aunque está por concretar, va a ser un adulto con dos niños. Vosotros sois 11 niños. ¿Esto tiene que ser? ¿Por números? Pues habrá que tuparse, no sé. No sé cómo lo vamos a hacer. A lo mejor si me lo dieran así como más mascado y más explicado, me hacían un favor. Nos va a tocar elegir, nos va a tocar, no sé, lo rifaremos o el que mejor se corte. Será como un premio. No sé, tenemos que pensar. ¿Qué hacen? ¿Qué os preguntan los más pequeños, José María? ¿Lo entienden? Sí, los niños lo han entendido mejor y antes que los adultos. Porque ya en los colegios se hicieron una labor importante de concienciación, de saber estornudar en el codo, de lavarse muchísimo las manos. Cuando los adultos quizá todavía éramos un poquito escépticos con todo este asunto, los niños lo tenían clarísimo. Entonces, en ese sentido casi nos lo han recordado ellos a nosotros, que nosotros es explicárselo a ellos. Oye, ¿el más pequeño o la más pequeña cuántos años tiene? ¿Cuáles son las edades de los 11 hijos? Pues Carmen, que es la mayor, que está aquí detrás, tiene 15 años, que los ha cumplido el 3 de abril en confinamiento. Y el pequeñito tiene un año y medio. Claro, es que tenéis de todas las edades. Toda mi admiración. Toda mi admiración. ¿Vais a parar o la cosa puede continuar? Bueno, en realidad, el más pequeño es él y tiene 43 años. Ahora lo entendemos. No tengo, tengo 12. Pues Irene, ánimo, ¿eh? Sí, que es verdad que soy el que más le ha dado. Ánimo y mucha fuerza. Oye, qué familia más bonita, de verdad, de 11 hijos con unos padres con un gran humor. Lo primero, que os recuperéis pronto y que tengáis una buena salida del confinamiento. Gracias, gran familia. Muchas gracias. Gracias, José María, Irene. 11 hijos, madre mía. Han tenido los míos, los que yo no he tenido. Bueno, los tuyos y los míos y los de todos aquí. Imaginaos, de 15 años a una... Bueno, no me lo imagino. Psicopedagogo, Jorge, no me lo imagino. Tienes que estar hecha de una pasta especial, ¿eh? Sí, sí, sin ninguna duda. Vaya semana, Leiras. Has estado unos días por ahí que no nos hemos visto. Ya vais volviendo todos, lo que es una gran alegría para nosotros y has decidido ir a un hospital y vivir en primera línea, en primera persona. ¿Cómo se está trabajando? ¿Dónde has ido? Pues hemos estado en el Hospital Marqués de Valdecilla, que es el hospital de Santander, de Cantabria. Allí nos abrieron las puertas hasta ahora. Habíamos escuchado a los sanitarios, habíamos visto algunos vídeos que ellos grababan a través de sus móviles y queríamos entrar dentro y saber cómo se habían organizado y cómo lo habían vivido. Y nos hemos encontrado con una mezcla de sentimientos entre la rabia, la impotencia, a veces la frustración, también la alegría, porque hay momentos para la alegría y para celebrar. Y ha sido una experiencia complicada, muy dura, muy complicada, pero muy reconfortante y que me hace reafirmarme en esa necesidad de darles las gracias. Así que vamos a entrar en el interior de su hospital, Marqués de Valdecilla, Santander, héroes desde dentro. Buenos días, como todos los días, empezamos primero con los datos. Hoy, 133 pacientes ingresados. Hemos tenido, como todos los días, una tendencia mayor de altas que de ingresos. Decir que se han reincorporado ya tres compañeros, dos residentes y un adjunto. Gracias a todos. Hombre, te toca la fibra, el ver a pacientes que están sufriendo esto, que estamos intentando ayudarles con todos nuestros medios a nuestro alcance y que aún así no lo hemos conseguido en algún caso. Esto es lo que realmente te duele. Ha sido duro, porque depende del servicio que te toque, pues ves a la gente, que no están las familias. Entonces sí que te da bastante pena. Me han dicho que pregunte por María y Miguel. Sí, somos nosotros. ¿Soy vosotros? Sí. Enfermera y auxiliar. Sí. De planta COVID, ¿no? Sí, de planta COVID. Quinta. La quinta del polivalente. ¿Cómo estáis, chicos? Pues bueno, bien, cuidando bien. Al principio nos ha costado por el miedo, por cómo quitarte las cosas, porque cómo si te lo llevas para casa. Llegar a casa y decir, estoy entera infectada. Claro. Y yo llego, sea la hora que sea, a la ducha directa. ¿Has tenido esa sensación? Sí, todos los días. Yo, a ver, lo peor son los fallecimientos. Eso es que dices, es que aunque te lo esperes, aunque digas, esta persona está mal y... Eso. Es muy duro. Sí, yo el más duro, cuando ha venido una compañera aquí a decirnos que estaba su padre ingresado, y claro, no podía estar con él, que por favor le avisaríamos que no quería que moriría solo. Y al final se murió, pues es muy duro. Yo creo que eso es lo peor, el no poder estar con las personas que dices, jo, es que... A darle su último adiós, el último achuchón. La deshumanización es aquel que está solo en la habitación. Pues convertís vosotros en ese nexo único que hay y la familia de su paciente. Toca ronda. ¿Podemos acompañaros si vamos a alguna habitación? Por supuesto. ¿Sí? ¿Hay que ponerse equipo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué entero? Buenos días, Joaquín. Buenos días. Pues gracias a Dios, muy bien. Estoy más tranquilo, ya no estoy tan nervioso. ¿Y ha sido duro al principio? Muy duro. Ahora ya, pues no, ahora ya, sinceramente, con el cuidado de ellos y eso, me ayudan mucho, me animan mucho. Por supuesto, esto que hay, suelo salir ahí cuando llegan a las ocho y me emociono. Los aplausos, son muy emocionantes. Sí, 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 porque están bien días, están las de sanidad, están todas. Y luego también tengo aquí lo de mis nietas también. A ver, ah, esto es de sus nietas. ¿Lo puedes leer? No lo sé, sí. Pues, pues, mi abuelo, es que, no sé, me emociona. Tranquilo. Ah, bueno, Lía y yo te queremos mucho. Esperemos que te recuperes pronto. Lo estamos cuidando mucho todo. No te preocupes por los animales. Ir a más. Y una fotografía con ella. Todo bien. Hola, chiquitina. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Hola, chiquitina. Que le quiero mucho que se recupere y que se recupere mucho. Pues, pues, que lo paséis muy bien y ya sabéis que dentro poco voy a casita. Es que son momentos tan intensos, tan bonitos, tan emotivos. Donde se refleja la soledad que deja este virus. La realidad y la soledad. Porque todos los enfermos, al final, lo que tienen, afortunadamente, hoy con las tecnologías tenemos teléfonos, tenemos tablet, pero no tienes el contacto directo con la familia. Al final son los sanitarios y por eso la labor tan importante que hacen para humanizar lo que ocurre dentro de esos hospitales. Con el miedo que ellos tienen. Porque decía la enfermera, yo tengo la sensación cuando salgo del hospital que llevo el virus conmigo. El miedo a trasladarlo a alguien con quien esté. Y esa sensación de que está por todas partes. Es difícil, es muy complicado. Y en este caso, además, claro, no es un enfermo. Es que son muchos los que están ingresados. Son muchas familias que no podemos saber cómo están nuestros familias. Es durísimo. Y, desde luego, el trabajo que hacen es increíble. Y no bajan la guardia. Porque tú has estado 24 horas y en ningún momento se quejan ni se toman un tiempo casi para ellos. Para nada. Es gente que está al pie del cañón durante todo el día, las 24 horas del día. Nos han permitido estar en los diferentes servicios. Ellos han dividido el hospital entre hospital COVID y no COVID. Y hemos querido saber también cómo funcionan las urgencias cuando llegan esos pacientes con síntomas del coronavirus. Qué bonito, Leirás. Estas son las urgencias del hospital. Imaginémonos que tenemos la sintomatología de COVID, ¿qué hacemos? Si tiene infección respiratoria o cualquier dato que a él le haga sospechar de un posible COVID, le pasaríamos una hora específica. Necesitamos EPIS para entrar. En este momento contamos con 32 boxes asistenciales. Y todos los pacientes que están aquí tienen una alta sospecha de tener un coronavirus. Le vamos a hacer la PCR. Es molesto, te aviso. Y te vamos a hacer también una radiografía para ver que los pulmones están limpios y que no tengas ninguna alteración. Si eso y la analítica viene bien, probablemente te vayas al domicilio y te llamamos a casa con el resultado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Blancarrosa. Pues he tenido mucho frío. A las 6 de la mañana estoy gritando. Fiebre. 38,8. Y le vais a hacer una placa para ver si tiene una afectación. Le vamos a hacer una placa de tórax. Esto es necesario, porque hay demasiada tensión. Me imagino que estos momentos de relax de decir... Incluso leemos hasta las noticias y el cotilleo y demás. Echamos un ratito aquí. Nos distendemos. Con lo general del corazón. A ver, ¿qué quieres saber que yo te cuento del programa? Yo alguna vez en las noticias, cuando he llegado a casa, hace un par de semanas estábamos mal en todo el país, no he podido soportar un telediario. Yo creo que hay que vivir el día a día y un día después. Sabemos que ha bajado, pero nosotros todavía no hemos revertido al hospital no COVID la mayoría de las plantas, porque no sabemos si la semana que viene va a haber un brote, a lo mejor ahora, de los que están viniendo. Te voy a hacer un test rápido. Necesito una gota de sangre de tu dedo, sangre capilar, y miraremos, analizaremos si estás pasando la enfermedad en el momento, la IgM, o si ya la has pasado, la IgG. Que estamos hablando de anticuerpos. Anticuerpos, eso es. Pues ahí están los resultados, ¿no? Sí. ¿IgG? Positiva. La primera raya es el control, quiere decir que el test está realizado correctamente, y la segunda raya es la IgG, quiere decir que has pasado la enfermedad. Y que mi cuerpo ha generado los anticuerpos, ¿no? Eso es. Y la IgM vemos que es negativa, ahora mismo ya no eres... Bueno, no nos ha pillado por sorpresa. No, yo quiero aclarar que nos hemos hecho las pruebas porque, tanto el cámara como yo, yo tenía sospechas, no me había hecho en su día el test, pero es verdad que había estado malito durante varios días, y tenía sospechas de haber pasado la enfermedad, y para trabajar con total libertad dentro de un hospital, pues tanto él como yo nos hicimos las pruebas. En mi caso, ahora ya estoy curado, soy negativo, pero sí tengo los anticuerpos, y por eso hicimos las pruebas. Bueno, es que estamos viendo un reportaje, es que meterte en un hospital y ver realmente cómo se trabaja, y hay más, ¿no? Leirás. Hay más porque hemos estado en las urgencias, hemos recorrido la planta COVID, pero hay un lugar que es quizás el pulmón del hospital, donde se producen quizás los casos más graves, donde se producen los casos más duros, pero también donde se da vida, que es la unidad de cuidados intensivos, el lugar donde hay que poner los respiradores, los ventiladores, y donde quizás se sufre mayor riesgo, y donde te encuentras con cosas muy duras como estas que van a haber. Cuando alguien está grave, se le ingresan en el hospital, y cuando alguien de esos graves está muy grave, viene con nosotros. ¿Cuánto tiempo pasan aquí de medio adentro? Al final nos iremos a por lo menos 15 o 20 días. Hemos tenido que adaptar todo este pasillo, que era el pasillo de entrada a la sala, hemos tenido que sacar toda la monitorización para vigilar a los pacientes. Esta es la zona de excusa, todavía es una zona limpia, se puede estar sin necesidad de estar con el EPI, pero ya es el sitio donde nos tenemos que colocar el EPI para poder pasar a la siguiente puerta, que ya es la sala de dentro, que ya es una zona en la que hay que estar con todas las protecciones puestas. Te vienes abajo en casa. O sea, te vienes abajo en casa. Tus hijos ven que papi no juega igual, te haces tres horas sentado en una silla, pues no lo entiende que le estás dando vueltas de forma continua. Y a ver, ese comportamiento es lo que yo llamo venir de abajo. Ahí el virus está por todas partes. No sabes dónde está el virus. Digamos que es el lugar más peligroso del hospital. Claro. No te voy a engañar, que estoy tenso, ¿eh? Esa tensión que tú tienes ahora se llama miedo. Sí, probablemente. Es lo que hace que no nos relajemos. Te estás escribiendo el nombre detrás. Eso. ¿Por qué? Para adentro no nos vamos, prácticamente no te reconoces con todo lo opuesto, entonces tienes el nombre detrás, ya saben a quién te estás dirigiendo en cada momento. Pues, ¿entramos? Vamos. Venga. ¿Cuánta gente puede haber aquí trabajando? ¿Ahora a la mañana? Sí, en cada turno. Entre 25 o 30 personas. El walkie-talkie es la forma que tienen ellos, los médicos, las enfermeras, para comunicarse con el equipo que está fuera de la UCI. Ponle en la hora tres ahora. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Él lleva bien he estado con nosotros por lo menos 12 días. ¿12 días? 12 días. ¿Y tiene posibilidades de salir? Tiene posibilidades de salir y, bueno, como nos gusta decir a nosotros, está en fase de salida. ¿Vosotros sabéis cuándo se os va a ir un paciente o es algo que ocurre de repente? Concretamente con estos enfermos, ¿no? El enfermo COVID, sí nos estamos llevando sustos en cosas que no esperábamos. Ahora hay que salir, podemos estar contaminados, tenemos que quitarnos el equipo. Es que no sé ni por dónde empezar. Ya, me extraña. Pues comenta cómo estás tú. Yo nunca había estado en una UCI y... Es que no sé cómo describir las emociones ahí dentro. Fuertes, muy fuertes. Es muy duro porque en el último momento no tienes a nadie que te agarre la mano. No tienes a nadie que esté ahí viendo. O sea, es que nosotras somos las que estamos ahí, les tocamos. Mi momento más duro en este momento con el tema del coronavirus, ingresar a un paciente que igual te estaba hablando, que su situación no era mala del todo. Que te dicen, salveme la vida, por favor. Eso es horrible. Y saber que a las tres horas o así ya está entubado, a las cinco horas le ponemos en prono y a lo mejor mañana vienes y ya no está. Para mí ha sido durísimo. Y duro. Y anímicamente y físicamente. ¿Anímicamente te has venido abajo? Muchísimas veces, cada día. ¿Cada día? Sí. ¿Pero aquí, en el hospital, fuera, cuando llegas a casa? Aquí, fuera, en casa. ¿Has echado muchas lágrimas? Muchísimas. Y aún es el día que todavía lloro, me afloran. Es que fíjate que llevamos viendo momentos y momentos y momentos y no sé si habíamos visto tan directamente realmente cómo se siente. O sea, has llegado a transmitir... Claro, te has puesto, te has metido en la piel de estas personas. Es que es... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Queda la última parte del reportaje, que merece la pena ver. Porque es una parte que nos va a emocionar también, pero nos va a sacar una sonrisa, como está mi compañera Isabel. Es que las imágenes de verdad han sido la realidad, lo que es la realidad, lo que están viviendo en la UCI. Nos vamos y volvemos enseguida. El espectáculo debe continuar. Y la mejor oferta de cine nos está esperando para cuando regresemos a las salas con más ganas que nunca de nuevas aventuras e historias. Entre todas las novedades que podremos disfrutar, destaca la nueva cinta de Marvel, Morbius. El icónico villano del universo Spider-Man protagoniza esta esperada película. Jared Leto se mete en el papel de Michael Morbius, un bioquímico que va demasiado lejos en su afán por curar la extraña enfermedad de la sangre que padece y termina infectándose con una forma de vampirismo. Y de un icónico villano a todo un héroe clásico. Daniel Craig regresa como el agente con licencia para matar en la nueva y trepidante entrega de Bond, James Bond, sin tiempo para morir. Una aventura que comienza de forma inesperada con su protagonista retirado y viviendo una tranquila y apacible vida en Jamaica. Por supuesto, su retiro será corto. Pronto la CIA pedirá su ayuda para rescatar a un importante científico secuestrado y Bond verá cómo peligran su retiro y su propia vida. Los amantes de lo paranormal y de los clásicos de los 80 tendrán una cita con Cazafantasmas más allá. Esta secuela de la franquicia original retoma la trama 30 años después, con una familia que vuelve a su pequeña ciudad natal y encuentra en la casa que han heredado algo que no esperaban. Jason Reitman, director de Juno y el candidato, se pone al mando de esta tercera entrega. Villanos de cómic, espías de novela o fantasmas inesperados. ¿Cuál es tu propuesta favorita? Elige y planifica. Y que no pare el espectáculo. Soy Raquel González, de Médicos Sin Fronteras. Espero que estéis bien en estos momentos difíciles. Llevamos años combatiendo graves epidemias y sabemos cómo actuar. Por eso, estamos luchando contra el coronavirus en España y en otros países. Envía un SMS al 28033 con la palabra ayuda para que podamos responder a esta pandemia y sus consecuencias en nuestros proyectos. Es urgente frenar al coronavirus. Juntos lo conseguiremos. Envía ahora ayuda al 28033 y dona un euro con 20. Con tu SMS sin salir de casa puedes hacer mucho por quienes más lo necesitan. Aquí y en el resto del mundo. Me marcho a América pero ¿vendrás a verme alguna vez? No parezcas demasiado inocente. Un mundo nuevo por descubrir. Nunca había tenido a una empleada de Bartocci. Me encantan las chicas irlandesas. Un amor por encontrar. A los hombres italianos les gustan las mujeres con burlas. Saoirse Ronan. Brooklyn. Estreno mañana a las 10.40 en Telecinco. Por su entrega. Ha salvado su vida. Por su dedicación. La paciente es una niña de 10 años. Tiene bradicardia y shock hipovolémico. Por su lucha infatigable por todos y cada uno. ¿Puedo ayudarle? Por estar ahí. ¿Urgencias? Ellos se han ganado nuestro corazón. Eso mola. Sí. The Good Doctor. Tú también me has ganado el corazón. El martes a las 10.45 en Telecinco. Los días se hacen largos. Entra en mi tele. Haces que todo es entretenido. Entretene, por favor. Eso lo tengo claro. Disfruta del mejor entretenimiento. Las mejores aventuras sin moverte del sofá. Este es un mal. Temporadas completas de tus programas favoritos. ¡Aquí! Y pasa horas con series inolvidables en cualquier dispositivo y gratis. Quédate en casa. Entra en mi tele y quédate con nosotros. Mediaset te invita en casa al mejor cine de estreno en Telecinco y Cuatro. Este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros. Es el momento para que cambiemos las cosas. ¿Qué hacemos? ¡Luchar! Lo que busco es justicia, pero aceptaré venganza. Oficiales jóvenes alistradas para seducir. Tu único problema es que tienes conciencia. El mejor cine en tu casa con Mediaset. Ganas de playa. Disfruta de Supervivientes. Y la expulsada fue Fanny. ¡Chao! Pero algo se ha roto en la isla. ¿Sabe a quién tengo a Quinto Cablo ahora mismo? ¿Es Rocío? ¿Se acabó? No vino a Avilés porque a Barranco no lo voy a nominar. Avilés y Rocío ya no son tan amigos. ¿Los dos puntos son para Avilés? Y... sí. Supervivientes. Conexión Honduras. Esta noche a las 10 en Telecinco. Un programa divertido. Un programa original. Un programa sabroso. Si te encanta cocinar y sentirte como un auténtico chef. If you really like cooking. Si te gustan las manualidades. If you like crafts. Y si además quieres aprender algo de inglés. And you also want to learn a little English. Puedes hacer todo esto en familia. Esto es Realma. De lunes a viernes en Boeing. ¡Agórrate! ¡Nos encanta correr! ¡Qué pasada! Vamos allá. Disney Plus. Suscríbete ahora. La revista Viva la Vida patrocina este espacio. Bueno, tan fácil como llamar al 905-445-550 o enviar, ganar al 23-555 para llevarte los 3.000 euros que regalamos en nuestro concurso. Gana con Telecinco desde casa hoy domingo. El coste es de 1,45 euros si llamas desde el fijo. Dos si lo haces desde el móvil o solo 1,23 si envías un mensaje. Vamos a repartir un poco de ilusión entre todos aquellos que nos seguís desde casa cada fin de semana. En muy poco tiempo, bueno, ya, ¿eh? Vamos a saber quién es nuestro ganador o ganadora de hoy. Pero aún todavía tenéis algunos minutos para participar. Solo llamando al 905-445-550 o enviando a ganar al 23-555. ¿Tienes la oportunidad de ser tú? ¿Quién se lleve el premio de hoy? El premio seguro para uno de vosotros. Y dentro de muy poco vamos a saber quién es. Gana con Telecinco desde casa esta tarde 3.000 euros. Bueno, estamos viviendo momentos realmente emotivos. Nos queda una última parte de ese reportaje que has hecho en el hospital de Santander. Hemos visto esas 24 horas falta. Lo más emocionante. Más emocionante no lo sé, porque hemos vivido muchas emociones. Yo creo que cada situación que nos has mostrado con esa realidad y con esa crudeza nos ha emocionado. Pero nos va a emocionar de una manera especial. Pero antes os quiero decir que esto no tiene que parar. Que es una iniciativa que busca reconocer públicamente a las empresas, a los trabajadores y a los empresarios. En su web esto-notiene-que-parar.com encontrarás historias de empresas y colectivos que siguen esforzándose para ser más productivos en esta época, como por ejemplo la empresa Zurich. Nos movemos cuando no queda más remedio. Las calles siguen vacías y la mayoría de los comercios están cerrados. Pero la vida sigue dentro de casa. Trabajamos, nos divertimos, hacemos deporte y por eso estar protegidos es fundamental. La aseguradora Zurich se ha sumado a la iniciativa Esto no tiene que parar porque Joaquín y María Julia no paran. Nuria y Marga tampoco. Como tantos españoles trabajan desde casa. En esta empresa se han tomado muy en serio la seguridad de los empleados. Desde incluso antes del estado de alarma el 100% de la plantilla no pisa la oficina. Sus clientes son la prioridad y por eso conscientes de la situación de las familias ahora las cuotas se pueden pagar a plazo sin recargos y hay importantes descuentos. Más de 750.000 clientes de auto, comercio y pyme verán bonificada la renovación de su protección con la compañía. La tecnología nos une en este confinamiento. Ayuda a acercarnos a los que tienen que estar aislados y también nos facilita las gestiones. Un ejemplo la videooperitación. Si se rompe algo en casa o en el coche y está cubierto por el seguro un video grabado con nuestro móvil sirve para gestionar el parte. Y no nos olvidamos de ellos los héroes de esta pandemia porque es importante proteger a los que nos protegen a los que están salvando vidas a los que ponen en riesgo la suya propia por el bien de todos para que los aplausos no paren de sonar cada tarde. Pues un aplauso se merece el momento que vamos a vivir ahora con Leiras que ha estado lo han visto en el Hospital Universitario Márquez de Valdez y Jan Santander. Esto se trataba de mostrar y de reflejar la realidad y la realidad de las emociones es la frustración el miedo pero también la alegría porque afortunadamente la gente se cura la gente sale de las UCI y no se pueden imaginar lo que es vivir allí en primera persona cuando lo que gana es la vida. Vamos a vivir uno de los momentos más emocionantes y es que Milena que lleva varios días en la UCI va a salir y aquí en esta tablet está su marido y sus dos hijos para recibirla y aquí yo quiero a todo el equipo médico y sanitario que han estado atendiéndola durante todos estos días. Diego ¿cuánto hace que no besa a tu mujer? Pues hace que no la veo 24 días muy duro es un horror o sea sin comer sin dormir llorando pensando muy duro muy muy duro ¿Cómo has vivido la ausencia de mamá? Extrañándola mucho porque hay un vacío aquí en casa y ya queremos verla y tenerla aquí. Pues les decimos a los médicos que salga y la veis ¿Sí? ¿Sí? Venga pues vamos a ello A mí me da algo A mí me da algo dice el peque A mí me da algo Milena Hola Tengo una sorpresa para ti y es que aquí ¿ves quién está? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hola mi amor Venga Venga que ya casi está ¿Vale? Eres una luchadora mamá Porque lo que has pasado te la y gracias a todos los médicos y enfermeros y toda la gente que te ha ayudado Un aplauso Un aplauso lo has conseguido y ahora ya lo que queda tirar para adelante Sí Enhorabuena Gracias Gracias a ti De verdad Soy la mejor 24 días en la UCI y 24 días Has vivido el momento de su salida y ver a sus niños ahí Ese reencuentro tan emocionante el primer contacto con la familia después de tanto tiempo alejada e ingresada en esa UCI Ella en muchos momentos no era consciente pero su familia sí sus niños sí su padre también A mí me gustaría agradecer a todos los trabajadores de ese hospital sanitarios y no sanitarios porque no nos vamos a olvidar de los celadores del personal de limpieza de los cocineros de toda la gente que está trabajando en ese hospital Agradecer ese día esas 24 horas que pasaron con nosotros y nos abrieron las puertas y de verdad mi admiración y mi aplauso a todo el personal de todos los hospitales de este país por el fantástico trabajo que están haciendo Enhorabuena Sí, la verdad que sí Te damos la enhorabuena a ti también por traernos estas imágenes este reportaje y Milena Milena arriba Cuando pase todo esto tiene que venir Que has pasado hombre 24 días ahí que estarás en tu casa y mira que ahora estamos emocionadas pero con la alegría de haberte visto ahí que estás bien ¿Cómo está Misa Adel? ¿Cómo está? Es que la verdad si me permite simplemente el reportaje fabuloso y te doy la enhorabuena porque ha sido muy humano y además habéis retratado perfectamente lo que se vive y sobre todo el trabajo de los sanitarios porque están dejándose la vida hoy fallecía también el doctor de la clínica del hospital de la paz del hospital de cirugía y del hospital Beata y bueno y están dejándose la vida son simples ejemplos No tenemos que olvidar que a pesar de que va pasando bueno pues van pasando los días siguen estando ahí y a pesar de que no hay colapso los sentimientos la carga emocional la humanidad y la profesionalidad ellos no paran más allá de los datos que hay fuera están ahí nos ha tocado a todos este reportaje de verdad yo te doy las gracias nos has tocado para bien para apreciar una vez más porque lo hemos pasado mal pero yo ha sido el reportaje que más que me ha derrumbado pero yo te doy las gracias porque si lo que intentabas transmitir es verdad yo lo has sentido y yo no tengo palabras de agradecimiento para los sanitarios es que no para qué vamos a repetir ya lo que sentimos y gracias por tu trabajo porque eso también hay que verlo gracias y ahí incluimos es verdad que al personal sanitario y a todas las personas que trabajan que trabajan ahí que entre unos todos todos ese trabajo es fundamental y yo siempre que veo estos reportajes yo digo es que la carga que llevan Jorge psicólogo es que son no son personas es que son héroes que no sé cómo la están controlando de alguna manera Leira en tu reportaje has demostrado y has plasmado muy bien cuáles son las emociones por las que están pasando ahora nuestros sanitarios y también no solo los sanitarios sino todos los equipos que están acompañando a los sanitarios que reciben ayuda en el hospital ellos están recibiendo ayuda psicológica para poder sobrepasarlo en cada programa hemos dicho que es imprescindible la primera es el control por hacer su trabajo bien el control porque tienen en sus manos la vida de muchas personas el segundo es el control por no contagiarse ellos y por no contagiar a sus familiares cuando salen de allí porque claro cómo pueden ellos medir hasta qué punto cuando lleguen a su casa convivan con sus hijos y sus familias claro a esos dos controles que muchas veces les hace perder el control entrando en crisis un poco como Isabel estamos todos muy sensibles ya y entonces está la angustia la angustia por las vidas que tienen en sus manos y que aún las pierden si uno se emociona viendo esto no es persona y si no tiene palabras de agradecimiento pues no es humano de verdad los mayores son por desgracia los más perjudicados en esta crisis muchas residencias de ancianos se han convertido en pocos de infección y por eso 124 centros están siendo investigados por posibles irregularidades es el caso de una residencia de Ubiastrel en Barcelona Adolfo donde la Generalitat ha tenido que asumir el control tras el fallecimiento de 12 personas 12 personas Emma se dice pronto el balance de la gestión de la que hasta ahora era responsable de esta residencia es demoledor prácticamente todos los mayores están infectados hay 12 fallecidos y 6 trabajadoras están de baja por coronavirus ni protocolos de seguridad ni sensibilidad ninguna ante esta emergencia era aficionada atención a mandar audios en tono amenazado